Ahora resulta de que no me lo puedo llevar, miren, miren cómo está, qué vergüenza que la gente pase, van a decir que se murió, van a decir, pues qué le pasó, no se quiere ir, está bien a gusto, miren, es perrito, eh, lo que pasa es de que ya está operadito. Vámonos, Barry, vámonos, gracias a Dios que ya quiso caminar, porque no quería caminar el ingrato, y voy a desesperar a que me quiero ir, miren, 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 no me lo puedo llevar, amistades, él no quiere irse, Barry, Barry, es que está tan bonita la tarde, aquí tan fresquecito, ha sido un día súper caluroso, ya estamos hoy aquí a nueve, Sí, a nueve de septiembre del año 2022, y pues ya está llegando el otoño, el tiempo cuando las hojitas de los árboles cambian su color, se ponen rojitos, este, qué bonito vivir en un lugar donde existan las cuatro estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano, qué bonito, bueno, vámonos, Barry, vente, vámonos.